Ay, hasta que por fin apareces, Pedro. Ya estaba a punto de subir a buscarte. Ni se le ocurra cruzar el umbral de mi habitación. ¿Me entendió? Eso es territorio prohibido para usted, Lucía. Ahora a desayunar, que se nos hace tarde. No, señor. ¿Ya se le olvidó que me tiene que llevar a comprar mi ropa íntima? Ay, Pedrito, yo no puedo seguir así. No, 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 yo tampoco. Ay, no me digas que te quitaste los calzoncillos para solidarizarte conmigo. No, por supuesto que no. No diga tonterías. Quiero decir que no puedo seguir viviendo esta situación. Un día de estos me va a dar un infarto, Lucía. Pues entonces llévame de una vez. Si no lo haces, voy a hacer una protesta nudista aquí en tu casa. Órale. Vamos. ¿Está bien? Es que me hacen falta. Ya es mucho, ¿no? No. Ya, ya, ya. No, no, uno. Se me van a quedar, espérense. Yo voy, yo puedo, un solo. Bueno, ya. Ahora sí, tome su ropa que yo no tengo nada que hacer aquí. ¿Pero cómo que no, Pedrito? Si ahora es cuando más te necesito. Mira. Ese es el que me quiero probar.